Santo es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Amén. Estamos más que contentos, agradecidos por la oportunidad que tenemos en esta preciosa obra poder impartir esta palabra. Que será de bendición a todo el que pueda escucharla. Amén. Así que vamos saludando a los que se conectan. Dios me los bendiga a todos de forma especial. Amén. Estamos aquí en vivo, contentos de estar con todos ustedes. Bueno, compártelo. Esto va a ser corto. Una palabra que nació en el corazón de Dios. Y mientras estábamos en el monte anoche orando, esta palabra ministró mi vida. Y sé que va a ministrar también tu vida y tu corazón. Amén. Así que todo aquel que pueda compartirla será una bendición sumamente poderosa. Poderosa. Saludos a los que se van conectando en esta bendición. Ahí está ya reportándose los que son hijos de la casa de Tabernáculo en pie de guerra. Amén. Así que cualquier petición que usted tenga, recuerde que nuestras oficinas están abiertas para intercesión, para oración, hasta las 10 de la noche hoy, 787-685-7758. Es el número que usted puede llamar. Amén. Una bendición estar con ustedes otro día más que Dios ha creado. Y estamos viviendo un tiempo muy lindo de Dios y quisiera poder impartir en todos ustedes lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, Hebreos, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 20. Yo quisiera que usted hiciera esta nota o marque esto en su Biblia. Esto es una palabra que va a bendecirle a usted para que usted se mantenga enfocado, enfocado en la asignación, en la tarea que Jesús nos ha dado. Libro de Hebreos capítulo 13, verso 20. Oiga, y el Dios de paz, vamos a ir oración tras oración, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a Jesucristo, a nuestro Señor. Aquí hay algo importante, y es que yo no puedo entender, o no logramos entender, ¿verdad? Cómo todavía a estas alturas hay personas que dicen ser llamadas creyentes. Este es el comienzo de lo que vamos a leer. Y todavía es la hora que no pueden vivir en paz con su hermano. Yo, como pastor y siervo de Cristo, y muchos de ustedes se harán esta pregunta, porque hay personas que dicen ser creyentes por muchos años, y todavía es la hora que estos versos bíblicos y estas cartas bíblicas, amén, no la viven, no la experimentan, y permiten que en su corazón, amén, haya odio, rencilla, rencor, enemistad, dentro del cuerpo. Por la cual, yo te aconsejo, hermano en la fe, que veas este video, que dentro del cuerpo, y nosotros como iglesia, claro está, va a haber choque. No serás el primero, ni seremos los últimos, porque Pablo chocó con Pedro, cuando Pedro, Dios le da la visión del lienzo que baja del cielo, mientras estaba en la azotea, en la casa de Simón, que tenía una casa cerca de la playa. Entonces, cuando Pedro, Dios se le revela acerca de lo que quería ser Dios a través de la gracia que se nos fue dada, a través del pacto eterno que hizo el Padre a través de Jesucristo, los demás apóstoles, los discípulos, no pudieron entenderlo, y comenzaron a cuestionar, amén, comenzaron a cuestionar a Pedro, y a preguntarle de que por qué compartía con esas personas que se consideraban inmundas, impuras, bajo la ley. ¿Qué pasa? ¿Por qué empiezo hablando de este consejo según Hebreos 13, verso 20? Porque aquí Hebreos 13, 20, dice que Dios es un Dios de paz. Escuche bien, Dios es un Dios de paz. Dios bendiga a los que están compartiendo este video. Dicho de paso, aproveche, aproveche y le pido que lo comparta. Amén, porque esto es algo más light, más sublime, para aprender más de la palabra de Dios y recibir conocimiento, y sobre todo ponerlo en práctica, ponerlo en obra. Dios dice, Dios es un Dios de paz que resucitó a su Hijo, a Jesucristo. Mi pregunta es, si el Dios que nosotros adoramos, si el Dios que tú adoras, si el Dios que tú sirves, el Dios que tú le adoras, que tú, amén, vas al templo, vas a la iglesia, o te reúnes en cualquier templo donde usted suele reunirse, y usted dice que usted lleva ya meses, meses, años en la iglesia, ¿por qué? No entendemos, o no logramos entender, si usted levanta las manos y adora a Dios, y el Dios que tú adoras es un Dios de paz, ¿por qué tú, como adorador, como iglesia, no puedes vivir en paz con tu hermano? ¿Por qué se le hace difícil a la humanidad tener paz con su hermano? Y esto es un tema de escuela bíblica. Esto es un tema de escuela bíblica, esto es un tema fundamental y de principiantes, pero tristemente Satanás está tomando ventaja de los tiempos que estamos viviendo donde muchas personas todavía en su mente, en su espíritu, no han podido recibir o no han podido vivir lo que la Biblia nos aconseja en diferentes cartas. O sea, va a sonar fuerte, sigo paro, 787-685-7658, sigo paro, te bendiga José Díaz, va a sonar rudo, pero tengo que decírtelo, si usted es un cristiano y usted predica la palabra, usted tiene algún cargo en su iglesia, usted es músico, no sé, y usted todavía es la hora que dentro de su corazón no tienes paz con tu hermano, usted tiene que entregar el cargo, usted tiene que dejar de servir en la iglesia, usted no puede ser líder, usted no puede ser evangelista, usted no puede ser pastor, sigo paro, comparte lo que esta palabra es muy saludable para el cuerpo, esto es una palabra, amén, vitamina para el cuerpo, para vuestra alma, si usted que me oye, amén, tiene esta condición o suele pasar en su vida, pues mire, usted necesita restauración, porque a veces pensamos que solamente alguien que cayó en adulterio, alguien que está en fornicación, alguien que anda en mentira, anda robando, anda en esa vida, en esos pecados, son los únicos que merecen ser restaurados, no, 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 hay gente dentro del cuerpo que tienen que sentarse y ser restaurados, porque todavía no tienen paz con su hermano o con su hermana, que sucedió algo entre ellos, ellos sabrán, sucedió algo, un choque, algo pasó, que es normal, es normal, porque somos diferentes personas, diferentes mentes, por eso es importante que nosotros no nos ciñamos nosotros, sino que dejamos que Cristo nos ciña, nos vita, nos revita con su palabra, es muy importante entender esto, escuche bien, es muy importante entender que cuando usted viene a Cristo, ya usted no se gobierna, ya usted no camina en su propia voluntad, siento el poder de Dios, aleluya, ya usted no camina en su propia voluntad, ya usted no piensa, amén, en las cosas que usted quiere, simplemente eso, usted ahora piensa las cosas que Dios quiere en hacer en ti, completar en ti, que se manifiesten en ti, entonces, entonces, ¿por qué este mundo está como está? ¿por qué hay tantos demonios aprovechando el tiempo que estamos viviendo, donde el amor de muchos se está enfriando? Sencillo, los demonios saben y están aprovechando la enfermedad espiritual que hay dentro del cuerpo, que hay una guerra, que no pense que es una bendita guerra, una maldita guerra, porque eso es obra de maldad, que viene de maldición, eso trae, cuando usted no tiene paz con su hermano, eso trae maldición a su casa, llama, o bacheca si usted siente compartirlo, amén, si no, amén, como quiera, pero esto es un tema de salud espiritual para vosotros, para nosotros, amén, porque no es que van a haber choques, no es que van a haber situaciones, van a haber situaciones, van a verlas hoy, mañana, hasta que suena trompeta, pero la Biblia te enseña cómo, amén, vivir, mira cómo brilla la Biblia, Juan, miren eso, miren el resplandor que sale de la Biblia, mira, mira, y aquí no hay luz, wow, lo pueden ver o soy yo, miren esto, miren esto, aquí no hay luz, obviamente estamos de día, y acabo de levantar la Biblia y miren, miren el resplandor que sale de la palabra de Dios, wow, y esta Biblia me la regalaron a mí en Israel, es hebrea, original al español, miren esto, a Dios sea la gloria, amén, terrible, a Dios sea la gloria, y esta palabra, amén, esta palabra, esta palabra, que es la que nos diría, saca esta masanda, aquí está Dios, oh Dios mío, esta palabra, ah, cosa manda, no vengas a decir que esto es un efecto de cámara, que aquí no hay efecto de cámara, cuántos alaban a Dios, amén, yo no soy el que estoy resplandeciendo, es la palabra, mira para ahí, se está poniendo fuerte esto, oh, mi alma, alasaya, mi alma, a ver Señor, esta palabra, que es lámpara, esta palabra, que nos ilumina, que nos hace brillar, esta palabra, aleluya, amén, que nos da luz, amén, y esto, que ahora mismo, esta palabra, ahora mismo, está resplandeciendo, en esta cámara, amén, fíjese, aunque este resplandor, que es hermoso, nos está enfocando, y está saliendo a la cámara, si Dios lo permita, lo permite Dios, quiero decirle, que espiritualmente, esta palabra, te alumbra, esta palabra, te dirige, esta palabra, te ilumina, alguien tiene que repetir conmigo, esta palabra, nos ilumina, esta palabra, amén, nos transforma, esta palabra, aleluya, hace resplandecer nuestras almas, ando, vos se malaja, oh, yo siento el poder de Dios, en esta hora, escúchame bien, mire, el respaldo, de Dios, para esta hora, amén, el resplandor, se mueve, a través de aquellos, que escudriña la palabra, el resplandor, se mueve, a través de aquellos, que escudriña la Biblia, y dicen, espérate, si la Biblia dice, que yo tengo que estar en paz, con mis hermanos, yo voy, a dejar, que esta palabra, me ilumine, yo voy a dejar, bueno, parece que no soy yo, que lo veo nada más, veo los comentarios, de gente, pastor, la palabra está brillando, amén, repita conmigo, la palabra de Dios, brillará en mi corazón, vamos, declara conmigo, la palabra de Dios, ilumina, aleluya, mi corazón, alguien tiene que aprovechar, esta unción, y decir, la palabra de Dios, amén, va a iluminar, mi corazón, va a iluminar, mi vida, oh, yo siento la gloria, de Dios, en esta hora, la palabra de Dios, vino, a este mundo, para iluminarnos, la voy a bajar de nuevo, amén, yo del Señor, mire, 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 impresionante, mire esto, es la palabra, ay, 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 aquí no hay break, amén, y no voy a abundar mucho, para que después digan que esto es un montaje, yo, yo, yo quise levantar la Biblia, y está, y vamos, vamos a utilizar esto en forma de parábola, la palabra, amén, vino del cielo, para iluminarnos, y si usted vive en odio, si usted vive en rencor, si usted vive, amén, en rencilla, usted tiene que dejar que esta palabra resplandezca en su vida, usted tiene que dejar que esta palabra ilumine su corazón, usted tiene que dejar que esta palabra, amén, trabaje en su espíritu, usted tiene que dejar que esta palabra, bendiga su alma, su espíritu, a tal nivel, a tal nivel, a tal nivel, que usted pueda ser luz, en medio de tiniebla, a tal nivel, que usted pueda ser luz, en medio de tinieblas, si usted no es luz, en medio de tinieblas, si usted no es luz en medio de tinieblas, usted tiene un problema, y Dios, a través de Hebreo, capítulo 13, verso 20, esta palabra, esta palabra, yo estaba leyendo ayer en una vigilia en el monte, y ministró mi corazón, porque dice, verso 20, del capítulo 13, de Hebreo, que Dios es el Dios de paz, que resucitó de los muertos a Cristo, a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, o sea, tú no puedes decir, que tú eres predicador, que tú eres iglesia, y usted alaba a Dios, si usted no vive en paz con su hermano, usted tiene que restaurarse, usted tiene que restaurarse, porque si usted es iglesia, donde quiera que usted camina, tiene que hacer como esta Biblia, tiene que resplandecer, en tu familia, tienes que resplandecer, tienes que iluminar, tienes que ser luz, en tu hogar, en tu casa, tienes que resplandecer, tienes que ser luz, man solima cai, aleluya, tienes que resplandecer, tienes que ser luz, en medio de tinieblas, no puedes, no puedes, anunciar algo, que tú no tienes, y por eso es que este mundo, está como está, porque queremos anunciar, algo que no tenemos, si Daco se mete, en muchas iglesias, en muchos templos, los multan, acuérdate que, que Daco está para, para ver que usted no, no haga anuncios engañosos, y, si Daco se mete, en muchos templos, las multas lloverían, ¿por qué? porque están, enseñando, y tratando de darle algo, al pueblo, que no tienen, y, y esto es un humilde consejo, bíblico, para que todo aquel, que hoy, esté escuchando, este, este manjar, para que todo aquel, que esté viendo esto, entienda una sola cosa, venga o que venga, pase lo que pase, voy a aprender a vivir, en paz, con mis hermanos, y tenemos que brillar, tenemos que brillar, no, hoy no hay culto, Gabriel no, hoy es mi día de descanso, y es mi día de estar con la familia, que es el primer ministerio, amén, dice, es tremendo, como esa vida está brillando, y no brilla en la carpeta, brilla donde están las letras, amén, quiero decirle que, por si acaso, porque usted sabe que la gente, amén, es la primera vez que me pasa esto, pero ese brillo que usted ve, me ha pasado, en muchas ocasiones, cuando estoy en vigila, en el monte de oración, por ejemplo, en una ocasión estaba en el monte, y ese mismo brillo, pero aún más fuerte, salía, amén, bueno, ahora soy yo, ay santo, ¿y qué es esto padre? Miren esto, ¿y qué es esto? Miren, ay papá, no voy a abundar mucho, porque la gente piensa que, que esto es emoción, y que esto, ah sama, y que esto es, y que esto es, una película, piénse lo que usted quiera, pero si yo voy a decir algo, que cuando uno se retira con Dios, uno baja del monte y está, dice la Biblia, que el rostro de Moisés brillaba, resplandecía, cuando usted, se separa para Dios, cuando usted, amén, está ahí, aleluya, en esa bendición, amén, y me estoy moviendo, me estoy moviendo, miren mi mano, me estoy moviendo, miren, aquí no hay luz, estamos de día, me estoy moviendo, aleluya, y miren esto, Moisés cuando bajaba del monte, la luz de Cristo lo iluminaba, y yo le voy a decir algo a todos ustedes, en, en los montes de oración, que hay cosas que yo no he dicho, dice, solo la mano que tiene la Biblia, está brillando, escúchame bien, en un monte de oración, en un monte de oración, donde yo solía orar, mi camisa, la gente me veía, yo estaba orando en una cueva, y la gente, comenzó, a recibir del grupo, el bautismo del Espíritu Santo, y la gente comenzó, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y comenzó la gente que era al suelo, y los de las vieja escuela, los que son de la vieja escuela, amén, podrán, opinar, de lo que estoy hablando, las hojas, las hojas del monte, comenzaron a brillar, pero, pero, era una cosa sobrenatural, y mi camisa, comenzó a resplandecer, en un monte, donde no hay luz de oscuridad, como a dos, tres de la mañana, o sea, por eso es que yo le digo, a esta generación, y por eso es que, le estoy aconsejando, por la palabra, que usted, tiene y debe, cama, soma ya, usted tiene y debe, amén, que, que, vivir lo que esté la palabra, usted tiene que buscar, el rostro de Dios, usted tiene que anenar la unción, usted tiene que anenar, ahora mismo hay gente, amén, que está testificando, que luego del culto, que hicimos estos días, Dios mío, siento el poder de Dios aquí, oh, han sido sanos, hoy nos llamaron, dos personas en camada, que viendo el culto, se levantaron, Dios los levantó de la camilla, amén, así que yo le voy a decir algo a usted, este domingo, este domingo, en mi iglesia, estamos viendo señales, y milagros, y la gloria de Dios, bien fuerte, sobre nuestras vidas, este domingo, nuestra gloria de Dios, ay Dios mío, estas señales, seguirán a los que creen, recibe tu milagro, en tu casa, recibe tu sanidad, en tu casa, amén, recibe, amén, ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, recibe, amén, liberación, recibe sanidad, ahora, recibe por el poder de Dios, amén, un toque divino, y así como la palabra brilla, y así como, aleluya, así como nuestro cuerpo, por medio de la presencia, del Espíritu Santo, ilumina nuestro camino, iluminará el tuyo, escúchame bien, escúchame bien, estas señales, seguirán a los que creen, usted, usted, usted tiene, amén, usted tiene, la responsabilidad, de vivir lo que esté en la palabra, de creer lo que la Biblia dice, usted tiene que entender, que lo que Dios prometió, se cumplirá, pero, necesitamos, llenarnos de la paz de Dios, necesitamos, necesitamos, enseñar, lo que vivimos, necesitamos, enseñar, esta palabra bendita, esta palabra bendita, necesitamos enseñarla, esta palabra bendita, necesitamos escudriñarla, necesitamos, amén, atesorarle a nuestros corazón, esta palabra, necesitamos, amén, que vive en nuestros corazones, y que nos ilumine, lámpara es tu palabra, ilumbrera nuestros caminos, tu camino, mi camino, no va a poder funcionar si no dejamos que la palabra nos ilumine, oh, y ahora mismo hay una presencia aquí muy hermosa, y yo le invito a usted a alabar a Dios donde quiera que esté, yo le invito a usted, amén, a estar en comunión, yo le invito a usted, amén, gloria al Señor, a dejar que el brillo del Espíritu Santo lo inunde, que la luz de Cristo, que la luz de Cristo lo ilumine en cualquier momento, es más, declara en el nombre de Jesús, que la luz de Cristo te va a guiar a la verdad y a la justicia, que la luz de Cristo va a iluminar tu alma, que la luz de Cristo va a iluminar tu espíritu, que la luz de Cristo va a iluminarte ahí en el hospital, vamos, díalo conmigo, la luz de Cristo, la luz de Cristo, la luz de Cristo, siento la unción de Dios aquí, fuerte, fuerte el mover de Dios, fuerte el mover de Dios, aleluya, glorielli, ven acá mi amor, que hay una unción linda aquí, el Padre se está moviendo ahora a tu favor, la unción de Dios está ahí, amén, gloria al Señor, siga alabando a Dios, gloria al Señor, yo no contaba con esta transmisión, y antes de compartir con mi hija y mi esposa, amén, el Padre nos está dando un mensaje y nos está diciendo el Padre, nos está diciendo el Señor, nos está diciendo el Señor que tenemos que dejar que la palabra de Dios nos ilumine, nos dirija, nos está hablando el Señor que tenemos que dejar que la palabra de Dios, amén, arregle nuestra vida, tenemos que dejar que la palabra de Dios brille en nuestros corazones y podamos caminar en paz, veo gente declarándolo, veo gente diciéndolo, veo gente la luz de Cristo va a iluminar mi vida, puede ser que tú estés en tu peor temporada, puede ser que tú estés en tu peor momento, puede ser que tú estés, amén, pasando un momento duro y difícil, pero te digo algo en el nombre de Jesús, aleluya, el que crea que esta palabra de Dios, amén, ilumina nuestros corazones, comparte esta transmisión, comparte este video, alguien hoy será bendecido, iluminado por el brillo del Espíritu, por la luz de Cristo, no simplemente verdad, que a través de esta cámara hay algo aquí sucediendo, gloria al Señor, pero si no en el término espiritual, la luz del Señor te iluminará, la luz del Señor, la luz, la luz de Cristo te iluminará, te va a dirigir, te va a guiar a la verdad y a la justicia, recíbele en el nombre de Jesús por el poder de la palabra, oh gloria al Señor, amén, padre bendice esta audiencia a la distancia, que están ahí en su casa, que están creyendo esta palabra, sana a los enfermos Señor amado, sigue trabajando con tu pueblo, recibe la gloria y la honra por las señales, prodigios y milagros que tú estás haciendo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria sea el Señor. Bueno, esto es una bendición extraordinaria, amén, así que aquí verdad, no le damos la gloria al hombre por lo que acaba de pasar aquí, le damos la gloria a Dios, le damos la gloria a Dios, amén. Así que mucha gente me está queriendo por WhatsApp, que pastor no, no es que se volvió loco, ni es usted el único, la Biblia está brillando y su mano donde tenía la Biblia agarrada, también está brillando, sale un resplandor, una luz de sus manos, amén. Así que la gloria es del Señor y que siga Dios haciendo estas cosas, ¿verdad? Y que siga la palabra de ir iluminando nuestros corazones y sigue iluminando nuestra, nuestra, nuestra alma y nuestro espíritu. Estamos, desde que llegamos, ¿verdad?, de Israel en nuestra iglesia, estos cultos han sido de bendición y aprovecho la ocasión para decirle a todos ustedes que mañana a las seis de la tarde no se quede de su casa. Hemos estado en el monte esta semana, de noche, de día, periodos de oración con el Padre y Dios nos ha entregado una palabra poderosa. Dios está haciendo, en esta semana Dios ha sanado gente sorda, gente con fractura en su rodilla, áncelo brincando, gente con tumores. En estos próximos días, ayer mismo, personas siguen llamando que los tumores, que el tumor desapareció, amén, y Dios lo habló, amén. Dios lo habló, Dios lo habló, aquí en el culto de milagros que hicimos, que los milagros iban a seguir, amén. Dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba, escondió su poder. Así hizo un coro, amén. Gente desangrado, el sangrado paró y mañana, estaba en un tiempo de oración, mañana Dios, por la fe, va a continuar, va a continuar porque no es el hombre, es la agenda de Dios para tu vida. Estamos en Dorado, Puerto Rico, la misma número dos, en el sector Espinosa. Usted puede, amén, buscar la ubicación en Google Marta, Bernáculo de Nación Candelita, amén. Y llegue temprano, los domingos de por sí, ¿verdad? Nuestra iglesia se llena bastante y, ¿verdad? Y mañana que tenemos una campaña, una fiesta espiritual bien poderosa, pues ya usted sabe, llegue temprano, venga con sus hijos, venga con su familia, amén, y venga con fe, amén, a que la palabra, gloria al Señor, dice pastor, con la mano que usted estaba tomando la vida también está brillando. Bueno, gloria al Señor, amén. Así que, yo creo que estamos viviendo un tiempo tan lindo, tan lindo. Y en estos días, el mismo Espíritu me ha inquietado, ¿verdad? Aunque nos gusta buscar a Dios en oración en los secretos. Dios me ha inquietado que aún doblegue mucho más la oración. Y yo, Señor, pero Tú quieres que yo me gaste. Pero le decía a mis hijos espirituales, Dios me llamó para esto. Dice, ¿puedo llegar por la número dos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, en la número dos que estamos. Ahora mismo, para referencia, en el sector espinoza es la número dos. Amén. Amén. En la número dos, aquí, en la número dos, hay un camión, una pantalla. Hay una pantalla en la número dos. Ahí en la número dos hay una pantalla con la promoción de la iglesia, la foto mía de mi esposa. En la luz de, en la, antes de la luz de espinoza. Amén. Dice, usted es escogido por Dios. Dios lo bendiga. La gloria es de Dios, ¿verdad? Que, que sabemos que Dios nos ha escogido para este tiempo. Amén. Que Dios nos ha bendecido de forma especial, de forma poderosa. Y le damos gloria a Dios por eso. Por eso es que queremos aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Así que, usted quiere más información, usted puede llamar al 787-685-7758 para oración. Amén. Así que, Kiana dice, wow, pastor, qué hermosa presencia en este video. La gloria es de Dios. Comparte este video. Siga compartiendo este video. Y para beneficio de los incrédulos, ¿verdad? Porque en este tiempo hay tanta incredulidad. No, eso es el iPhone. No, eso es el celular. Aquí no hay break. ¿Ah? No, no, no. Es que, pues que, imagínate, mi esposa dice, enseña alrededor. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste en Facebook? El resplandor de la Biblia. ¿Sí o no? Y las manos. Me dicen que las manos. Mi esposa también vio el resplandor. Amén. Amén. Así que, yo le voy a decir algo a usted. Amén. Eh, eh, que mi esposa dice que por si acaso, enseña los jeredores. Es que hay tanta incredulidad. Mire, mire. Mire. El que sea incrédulo con estas señales, mi hermano, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, de verdad. Amén. Así que, es importante, es importante que usted, amén, llame, llame para oración. Mire, y para que usted vea, cambie la cámara. Amén, cambie la cámara. Ese está, está, está frisado. Es un screenshot. Amén. Hay gente, eso fíjate tú. Que quieres que, hay que ser claro, mi amor. Sí. Wow. Tremendo. Bueno, pues la gloria es de Dios. Así que, si usted que está viendo este video y lo ve grabado, usted va a comentar ahora. Pastor, no es que estamos locos, es que sí, yo también puedo ver el resplandor que está iluminando. Amén. Así que, coméntelo. Yo voy a estar leyéndolo porque esto es algo, ¿verdad? Sumamente de bendición. Amén. Y esto es algo, eh, 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 ¿verdad? Esto, el Padre lo hace porque esto es algo simbólico, porque la Biblia lo, 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 lo habla. La Biblia lo habla. Y, 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 bueno, que cuando Moisés estuvo tanto tiempo en ese monte retirado, eh, eh, este, donde Moisés estaba retirado en ese lugar, su rostro brillaba como un resplandor terrible. Así que, y la Biblia, verdad, eh, 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 términos bíblicos, la palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra luz. Y como, como hablé en la introducción, como, como hablé en el principio, como hablé en el principio, la introducción de este mensaje. Cuando tú te dejas guiar por la palabra, cuando tú te dejas guiar por la palabra y dejas que la palabra te ilumine y dejas que la palabra de Dios, eh, te enfoque. Hermano, usted va a caminar en victoria. Usted va a caminar en bendición. Amén. Así que, le damos gloria al Eterno, le damos gloria a Dios. Amén. Y ya usted sabe que le esperamos este, este domingo, amén, mañana, a las seis de la tarde, completamente gratis. Le esperamos con los brazos abiertos. 787-685-7758 para oración. Amén. Dice Elvin, ese es el resplandor de Cristo, siervo. Amén. Los recibo, lo recibo, lo creo, lo creo en el nombre de Jesús por la palabra. Amén. Así que Dios me los bendiga. Amén. Los que están preguntando, esta es hebreo, sí. Esta es hebreo, original y traducida al español. Amén. Es una Biblia hermosa. Esta Biblia me la, me la regalaron en, me la regalaron en Israel. Allá, en el viaje que fui, me la regalaron y fue la Biblia que utilicé. Esta Biblia fue la que utilicé para predicar en, en, en la Santa Cena, en el monte de la Bienaventuranza, donde Cristo, verdad, escribió lo de la Bienaventuranza, la palabra de la Bienaventuranza. Esta, esta palabra me la regalaron y la usé para predicar en el mar de Galilea. Eh, eh, esta fue la que usé y me la traje y me gusta tanto que es la que estoy utilizando. Amén. Eh, para, para, para mi uso diario en el monte de oración. También estuve ahí el retirado. Amén. Eh, eh, estaba en el retirado en el monte anoche, verdad, también. Y es la que me llevo para leer en mi, en mi diario personal y gracias a la persona que me la regaló. Allá en Israel. Eh, Gloria, y vi dónde fue, en qué parte de Israel fue que me la regalaron. En Galilea. Frente al mar de Galilea. Galilea. En el mar de Galilea, frente al mar de Galilea. Allí, verdad, me, 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 antes como en un restaurante, me la regalaron. Amén. Así que, le hacemos, le damos gloria al Eterno y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Les amamos. Nos vemos mañana a las seis de la tarde. Amén. Y la gente de Chicopi, Massachusetts, salgo con mi esposa un solo día, un solo día, salgo con mi esposa para Chicopi. Amén. Eh, Massachusetts, para un aniversario de un evangelista, me toca a predicar la palabra. Voy a adorar, voy a cantar allá en vivo. Este viernes, este viernes que viene ahora, voy a estar en Chicopi, Massachusetts. Amén. Así que, un solo día. Amén. Así que, toda esa gente de Massachusetts, hay gente de Boston, de tres horas, Gloria del Señor, eh, de tres horas, de dos horas, que ya están siendo presentes. Es una iglesia grande, cómoda. Así que aproveche, ¿verdad? Que estamos viajando, pero un poco menos, por el pastorado. Y usted, amén, tiene que aprovechar esta gloria, esta bendición y lo que el Padre está haciendo. Amén. Porque sé que Dios se va a glorificar. Nos vamos jueves, viernes predicamos, sábado estamos de regreso con mi esposa para estar con más fuerza el domingo, ¿verdad? Próximo, arriba. Si Dios permite, amén, en nuestra casa. Pero mañana te esperamos con los brazos abiertos. Les amamos. Dios me los bendiga. Y recuerde seguirnos en las redes sociales, Candelita TV. Amén. En YouTube. Amén. Eh, dice Candelita, la salvación se pierde. Me preguntaron por aquí, me están haciendo una pregunta, un caballero. Bueno, la salvación, como único, usted puede perder la salvación. Eh, obviamente, si usted está en vida. Es que usted, eh, se aparta de Cristo. Usted vive una vida pecaminosa. Eh, y usted no cree en Jesús y no lo tenga como salvador en su corazón, como, como salvador. Pero si usted está en vida ahora mismo, porque está escribiendo y usted se siente, porque eso pasa mucho, me hacen esa pregunta mucho. Pastor, siento que he pecado tanto y he feado tanto a Dios que, que no tengo perdón. Y eso lo pone el diablo. Eso lo pone el diablo para que, para que, para que, para que la gente no proceda al arrepentimiento. Y si usted tiene ese pensamiento, que el diablo le está poniendo ese pensamiento en su corazón, usted va a reprender al diablo, porque ahora mismo usted se puede reconciliar con Dios y puede ser salvo y permanecer y cuidarla, porque dice la palabra que hay que, hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Evelyn dice, mañana los veo virtual. Dicho de paso. Amén. Johanna dice, guau, yo estoy viendo la luz. Gloria a Dios. Escuche bien. Dicho de paso. Mañana. Mañana. Adiós. Sí, mañana. Los que son tabernáculos en pie de guerra. Recuerde que ahora, ¿verdad? Oficialmente estamos levantando esa membresía virtual que son tabernáculos en pie de guerra, que no pueden ir a otro templo en Estados Unidos, en algún país, algún, aún en Puerto Rico. Amén. Que gente encamada, gente que se convirtieron domingo, miércoles, aquí en nuestra, en nuestras enseñanzas de la palabra y, ¿verdad? Se congregan de forma virtual con nosotros viendo cada culto y se les hace imposible llegar a un templo porque donde viven no tienen un templo bueno de sana enseñanza, sana doctrina y para colmo está muy lejos, ¿verdad? Y se entiende, Dios lo entiende. Pues qué bendición porque el templo, el verdadero templo es usted. Amén. Y para que usted se pierda, pues es mejor que usted, ¿verdad? Utilizar estos medios para que usted mismo que me ha enseñado esto porque esto viene a través de ustedes. Dios me va, Dios me va dando la sabiduría, pero es a través de ustedes que me los encuentro en la calle, cuando viajo, me escriben. Así que todo el que está en tabernáculo en pie de guerra, amén, a la distancia, pues ya usted sabe, amén, eh, eh, mañana, eh, prepárese ahí bien chévere la Biblia, la libreta, este, gloria del señor, el televisor para que lo ponga en YouTube y próximamente es que me estoy reponiendo de este viaje de Israel que fue terrible, poniéndome aquí al día en la finca, eh, reuniones, trabajo, coffee break, muchas cosas, entrevistas. Así que próximamente yo voy a hacer un live especial para eso. Amén. Voy a hacer un live especial para eso. Y lo que vamos a hacer es que voy a buscar la estrategia porque vamos a hacer un chat para ustedes de la iglesia virtual, un chat de WhatsApp para el mismo programa y lo que le mandamos al chat de la iglesia local. Usted también que es parte de tabernáculo lo pueda tener toda la información y poder tener un tipo de seguimiento, amén, eh, para que, para que usted se vaya creciendo en el señor, amén. Así que les amamos, Dios me los bendiga. En esta bendición, la gente que está preguntando por la dirección, eh, pendiente, no se, no, no, no se desespere, amén. Eh, eh, el lunes o martes de la semana que viene yo voy a a subir un flyer con la dirección, con la foto de mi esposa y el número a llamar, amén. Así que les amamos, Dios me los bendiga, su amigo de siempre, un serbe inútil, cuya gloria siempre es y será del Señor, amén. Cualquier información de la iglesia local de aquí para llegar mañana, 787-685-7758, amén y amén.